Ella es la hermanita de la que me escribiste, Applejack. Espera, Applejack. ¿Le escribiste a la Condesa Coloratura sobre mí? Applejack dijo que eras la mejor hermanita del mundo, Apple Bloom. ¿Te importa si hablamos sobre tu manager? Claro, ¿qué hay con él? Bueno, mientras estabas con los alumnos, estaba exigiéndole toda clase de cosas a Pinkie Pie. Svengallop trabaja muy duro como manager a Applejack, así que si necesita cosas mientras estamos de gira, yo no le veo nada de malo. ¿Y ves algo de malo en que le diga a Pinkie Pie que si no le consigue esas cosas para mañana, te retirará del festival de caridad? ¿Qué? Pero él sabe lo importante que es la caridad para mí, y dejar un festival arruinaría totalmente mi imagen. Pues me parece que a Svengallop no le importa ni un pepino tu trabajo de caridad. Eso no es cierto. Svengallop siempre me ha apoyado en todas mis causas. Solo dices esas cosas porque tienes envidia. ¿Envidia de qué? ¿Una pony que se oculta tras un velo que no la deja ver que un pony está usándola? No, no tengo envidia de eso, rara. Yo no soy rara, soy la Condesa Coloratura. Y aunque puede que hayamos sido amigas de pequeñas, obviamente partimos en direcciones opuestas.